Bueno pues aquí directamente desde GMS Custom Race, grabando este corridazo titulado Suerte o inteligencia, compa Paco en las cámaras, compa Edgar en el audio, márcale compa Mordy C Y yetitos van llegando, me encuentro despreocupado, no tengo envidia de nadie A gusto yo me la paso, aunque yo no soy un sapo, se la puedo que me han dado No fue fácil llegar a tener lo que ahora tengo, trabajo me ha costado Pero hoy me ven sonriendo al lado de mi mujer, mis hijos lo que más quiero A los catorce comencé a meterme en los chuecos y un fracaso me llevó a tener un giro completo en mi vida Para ser hombre de bien y bien derecho Y un saludo pa' mi padre que hoy se encuentra en el cielo Esa ella me cuida donde se que se encuentre mi viejo Y también para mi madre no se olvide que la quiero Por sus consejos hasta logré yo ser un ingeniero Nacido ya en California y en Perricio fui querido Recuerdo de ese morrillo, era desmadronzo y pago Pero bueno en las enseñanzas, sus padres me han inculcado Ahora navego a la finiquera en trocas del año Al lado mi carnalerí que nunca me deja abajo Él es mi fiel compañero, lo que hago Y me destrapo en los razones, un rutón está llamando Hay que descansar un rato después de tanto trabajo Y si me ven enfiestado, la banda me ven jalando No sé si fue por mi suerte o si fue mi inteligencia Lo que sí les aseguro que aquí sí hay pacas gruesas Los presidentes viejitos de color son azulitos Comemos bien en la mesa y yo cuido de los míos Compaco